Como ya sabéis, Marca Apuestas es la casa de apuestas que ofrece más apuestas especiales en el mercado español. Y hemos creado una apuesta que os va a molar, y es en qué equipo jugará Cristiano Ronaldo el 1 de septiembre de 2016. En la casa de apuestas de Marca pensamos que lo más seguro es que Cristiano se quede en el Real Madrid. Se paga a 1,08€ que siga vistiendo la camiseta blanca el 1 de septiembre. ¿Y por qué? Pues porque el Madrid tiene la sanción FIFA acechando y al final Cristiano es la estrella del Madrid. El siguiente candidato y gran favorito para arrebatar los servicios de Cristiano Ronaldo al Real Madrid es el Manchester United. Su equipo ya triunfo allí, le tienen un gran recuerdo y que fiche por los Diablos Rojos se paga a 5€. El siguiente de la lista es el Bayern de Múnich. Suena raro, pero los alemanes tendrán a Carlo Ancelotti como entrenador la próxima temporada, el gran defensor de Cristiano los últimos años en el Madrid. Así que una cuota de 15€ por su fichaje por el Bayern no suena descabellado. Los últimos candidatos en la lista son el Manchester City y el Paris Saint-Germain del Jeque a 17€ cada uno. ¿Dónde pensáis vosotros que jugará Cristiano la próxima temporada?